¡Bienvenidos a todos! Una vez más al canal, yo soy Roman Peña y aquí estamos de nuevo en Mutant Gear 0 Road to Eden. Y habíamos avanzado muchísimo, estamos ya a un paso del final. Habíamos ya al final del último episodio gastado recursos para mejorar nuestro equipo y ahora lo que nos queda es marcharnos a la zona. Y nos habíamos quedado en la puerta sellada ya. Las ruinas de la ciudad se alzan silenciosamente a nuestro alrededor mientras avanzamos por sus largas calles sin vida. Estamos cerca del legendario Eden, donde podremos estar a salvo y ser libres y felices. ¿O tenía razón el anciano cuando dijo que no encontraríamos nada salvo un infierno 100 veces peor que la zona? Pues, vamos a descubrirlo. Bien, lo que sí que habíamos hecho era comprar equipo. Habíamos comprado una armadura para, por ejemplo, Farrow 3 y 6 frente a 3 y 4. Nos viene bien. Así ya tenemos dos personajes que parece que van a salir del espacio. Y este que tiene una armadura también muy buena. O ese 3 y 6 también. Cascos, cascos, inmune a los golpes críticos, el desplorador, inmune a los golpes críticos es lo mismo. Lanzamiento de granada, alcance de movimiento, más alcance del arma, inmune eléctrico y control mental. Esto está muy bien, si nos enfrentamos a los bichos esos habría que equipárselo al menos a un personaje. Lo que sí, le vamos a quitar la escoba de fuego y le vamos a dar el Mimir PC 98, que es muy, muy superior. Bonificación de tributo más 20 a la bonificación de crítico. Sí, señor. Le damos el cañón gigante. Casi parece que no puede con él. Las granadas ya las teníamos equipadas. Teníamos un poco de todo. Tenemos el rifle bueno, la ballesta tocha, el cañón, la pistola. Todas las armas están mejoradas a nivel 3. Y nos vamos a mutaciones, que por fin podemos ponerle el punto de vida que le falta a Borming. Dukes nos falta todavía mucho, pero podemos conseguir alcance adicional de las armas. Y eso para Dukes en concreto puede estar muy bien, ya que es el personaje que usamos a distancia. Y Farrow tiene 26 puntos. La pasiva sería... Hostia, es que esta está muy bien. Y aquí podríamos instruir las alas de polilla con esto. La verdad es que me gusta bastante más. A ver, le quiero el punto de vida extra. Y igual no es mala idea desaltar a cualquier ubicación. Vale. Vale. Vamos a poner a esta y a este solo para mejorarlos. A ver si puedo, obviamente. A Magnus no puedo. Y a Selma sí. Cogemos lanzamiento de granada. Cogemos vida. Creo que este ya tiene todas las habilidades que quiero. Vale. Y con todo el personal mejorado, a excepción de Magnus, que no le voy a coger esta habilidad porque quiero llegar a esta. Ponemos al equipo alfa. Que bueno, Farrow es la que va cambiando con Magnus en este caso. Selma la dejamos a un lado. Pobre. Me da penica. Pero es que está muy bien. 50% de posibilidades de crítico con el arma Farrow. 45% con la pistola. En el caso de Dux es una mierda de las posibilidades. Pero si está en posición elevada es una locura. Como sube aquí tenemos un 20 y un 30 respectivamente. Está muy bien. Hay cositas muy interesantes ahí. Vale. Pues al final Farrow se va. Entra Magnus. A todo y esto. Farrow, cuando te vas, va asignada. El casco te lo puedes quedar. Magnus. Te quedas con esto. Te quedas con esto. Aquí te quedas. Esto quedaba. Problema de crítico estando oculto. Me vale. Te quedas con la armadura buena. Esta que hacía. 3 y 3. 3 y 6. 3 y 6. Mejor. Otra cosa que vamos a darle. De hecho va a ser el casco este. El casco rarito. Para que sea inmune al control mental. Y lo demás yo creo que lo tenemos. Hermano Mark Luktar. Vamos a que el hermano sea el último que tengamos que enfrentar. Cuando no quede nada más. Vale. Por aquí me da que no nos vamos a colar. Un combate abierto sería un suicidio. Me va a pillar. Me va a pillar. Me va a pillar. Me va a pillar. Sí, sí que me va a pillar. Sí. Corre, 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 corre. Vale, no llega hasta atrás. Menos malo. Uf. Pistola rota. Pírate de ahí, colega. A ver, realmente no absorbe cargas. Lo dejamos tonto y lo acribillamos a cañonazos. Debería ser nuestra estrategia en esta zona. Pillamos a un tío, lo dejamos inconsciente y pum, 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 pum hasta que se muera. Y yo creo que cargarse así al hermano Mark Luctar puede sernos muy útil. Los quitamos de encima rapidísimo a este tipo de enemigos que son muy peligrosos. El problema es que el cazador está muy cerca. El de arriba. Y lo que hagamos nos va a detectar. Oh, the ancients' power, I feel the gates breaking. The sacred numbers call to us. My children, listen to the words of Plutonia. We stand before the gates of Eden. Inside lies the sacred numbers. The numbers will awaken the weapon and cleanse the zone. Destroy the gates, enter Eden, find the sacred numbers. Cleanse the zone with fire and bring the ancient home. Never thought I'd lay my eyes on Eden. Never thought I'd see a hold of Novasek trying to get in. We need to lay low. Sí, y tenemos que cargarnos a esos dos. Va Magnus primero. No, tiene que ir Dux primero. Necesito garantizar... A ese no, a ese. A ese no, a ahí. Hay que dejarlo tonto. Tenemos uno grandote detrás. No, vamos a salir del combate. Nos vamos a retirar por ahora. Vamos a regrupar a todo el personal. En algún punto tenemos que tomar la decisión de a quién vamos a atacar. A ver si sí que lo quiero escondido abajo. Dux. Escóndete ahí. Magnus. Tengo una pistola, puede ser muy útil aquí arriba. Bueno, hemos venido a arriesgar, ¿no? Pues ya está. A ese no. A ahí. Rompe circuitos. Crítico. Inconsciente. Magnus todavía no. De... Borming. Carga. Inconsciente. Ahora sí, Magnus. Pistola. A por el sectario. Pero me ha quedado suposición y unas bonificaciones. ¡Coño! Conjonudo. Ha visto que arriba hay dos. Y dijo, pues para aquí le disparamos. Vamos para aquí abajo rápido. Antes de que se nos caiga el techo encima. Al grande, ¿no? Hay que reventar al medbot. Venga. Tú. ¿Qué coño? Es que ya nos han visto, joder. Doble tiro al que está en el suelo. Venga. Se queda uno de vida. Dux. Necesito que te bajes de ahí. Porque va a venir el fogonazo. Pero también necesito que acabes con el medbot. Aquí no hay cobertura posible. Pero bueno, bajas y ya está. Lo que pasa es que tú no vas a poder disparar. Recarga para el siguiente turno. Le damos posición elevada con las alas. Mierda, flutónio. Mierda, flutónio. Mierda. Definitivamente tendríamos que haber acabado con el hermano. Vale, vamos a usar el mismo arma que yo. Como pega, joder. Vale, falla. Menos mal. La ballesta es horrible, Dux. Ya se nos ha liado. Así que vamos a cambiar de estrategia. Bloqueado por el humo. Sal de ahí, cojones. Tiene bemoles la cosa. Dispara al acorazado sectario. Crítico, bien. Eso siempre es útil. Magnus, cambia de arma ya. Vamos a pasar a la artillería. Me gustaría reventar al medbot. No lo vamos a negar. Pero aquí es que estamos muy bien. Aquí tengo un 75. Vamos a por el medbot. No puedo permitirme que si mato a alguien, el bicho ese me lo levante. Y reventó como una castaña. El grandote, ¿a dónde va a disparar ahora? Joder. Joder. Manía de reventar cosas. El pino sectario se va a levantar. Y nos viene el molotov. Impacto. No le queda un turno más de mierda. Veamos, ¿puedo convertir a alguien? El cazador es el que tendría que convertir, al acorazado. Cualquiera de los dos sería una buena adición al equipo. Vamos a venir hasta aquí. No hay línea de visión, así que igual hasta ahí no. Bueno, en realidad puedo venir hasta aquí y dispararle 25 solo. Joder, que me encanta que no tenga línea de visión ni siquiera del pirosectario que tengo delante. Guardia delitario. Hostia, eso me ha olido. Eso me ha dolido. Mira, al menos mata a este. Vale, tú vas a venir... 25, 25. Joder, vaya mierda de posibilidades tenemos ahí. Pues mira, ven hasta aquí. Y en lugar de disparar, que la posibilidad es una mierda, te vas a dar un botiquín. Vale, cojo nudo. Aquí dijo juego. Ha levantado al piro, ¿verdad? Falló. Vamos. Por fin nos sonrió un poco la suerte. Y esa la paramos. Bien podría devolvernas. No solo pararlas. Paramos esa también. Nos sonrió un poco la suerte y efectivamente ha levantado al tiro. Quiero que vaya Magnus primero, porque quiero controlar aquí al colega. Venga, que funcione poseído. Dale los buenos días al cazador. Y tú vas a darle también los buenos días al cazador. Mi buen amigo Borming. Si es crítico, lo matamos. Crítico. ¡Busa! Perfecto, porque hacía muchísimo daño el fulano. Ah, va por Borming. Ha perdido el control mental de Dux. Nos da con el Molotov también a nosotros, creo. Vale. Necesitamos salir de ahí. Y ir a por el Mimir Grande. Espera, tengo el doble disparo. Venga, es muchísima vida lo que quita. Magnus. Fuego. Ya casi tenemos al grandote reventado. De hecho, qué narices. Vamos a reventar al grandote. O al piro sectario. Vamos a dejar tonto al piro sectario. No confes. Dux. A por la sacerdotisa. Es tuya, colega. Te ha controlado mentalmente. Mierda. Matir las mismas habilidades que Magnus. Absolvemos. Borming no tiene esa suerte. Pero bueno, ya ha usado todas sus habilidades. Fuego. Esa le entra hasta la cocina. Venga. Encima le quemamos. Borming. Recarga. Y revienta al grandullo. Vale, no puedes. Vaya putada. Bueno, pues échate para atrás. Échate para atrás. ¿Por qué se va a reventar? Lo que no sé es si esto me va a hacer daño a mí también. ¿O estoy lo suficientemente lejos? No, pero estaba lo suficientemente lejos. Pero también se llevó daño el otro. Pero es que ya no tenemos control del acorazado sectario, pero teníamos las armaduras que nos previenen de la carga. Bueno, lees. Dux. Sigue disparando. Acribíllala. Borming. Borming, hay que acabar con el piro sectario. Confío en ti, colega. Reviveme esto. Que no hay ni cuerpo ya. Vale, ha posido a Duxo. Duxo. Vamos a ver. ¿Puedo dejarte tonta? Pues venga. A tomar por culo, cojones. Pesada. Magnus, ven aquí. Quiero que intentes el control mental con Dux. No funciona. Vale, pues dispara y ya está. No te compliques. Crítico. Nos va a doler, pero te vas a tirar un botiquín porque si no Dux te va a matar. Y recarga para el siguiente turno. Vale, hemos recuperado a Dux en el momento en que se quedó inútil. Joder, qué bien. No me había dado cuenta. Acribíllaza esa cabrón. Borming, es tuya. No. Ala. Un robot. Que nos ha detectado. Y un polisbot que viene también por ahí. No hay posibilidad de impactar. Vale, pues vamos a buscar cobertura y ahí ya tenemos un 50. Mierda, está guardado. No me di cuenta. Levanta a Borming. No me fijé en que había quedado un guardia. Qué cagada. No hay posibilidades de impactar. Vamos a correr y disparar. No hay posibilidades de subir. 25, no hay posibilidades, no hay posibilidades, 50, no hay línea, no hay línea, no hay línea, no hay línea. No hay línea aquí. Pues venga. Y crítico por encima. Bien, Magnus. Ahora ya no hay línea en ningún sitio. Pero si me elevo. 100%. Arriba que vas. Rompe circuitos. Y queda tonto. Borming. Necesito que de alguna manera llegues arriba. O que tenga posibilidades de impacto, vamos. O nos movemos pensando ya en el otro que viene por detrás. Ahí estamos. 25. 100. Doble disparo. Si impacto los dos. No me voy a tomar el carácter. Ahí está. Putada es que no voy a tener manera de reventar a ese. Hasta que se le salga la tontería. O sí. Estigo lanzándole una mierda de estas. Esto es un bolotón. Nada de fragmentación. Ahí. Y encima le rompemos el suelo. Se ha quedado en una puta tablilla. En la que... Bueno, aquí le doy. Lo matamos y ya está. Ya está. El problema es que se quedó arriba. Y eso es eso. Arc 1. Nova Sect 0. Los planos de malas de destruir nuestra casa van a desaparecer en el aire. Nosotros estamos seguros. Nosotros vivimos otro día. El fuego se despega. Los ojos se despega. Los ojos se llenando. Al lado de mi visión blotada. Algo se viene fuera de la arc. La luz danse a mi lado. A mi cara. El espacio se mirar. Estoy escandalado por algún tipo de mirada gigante. Luego los de los dejo y los faros se escandalizan. Luego los de Magnus y Selma. La luz se corta y la mirada se desvanece de nuevo dentro de la pared. Se escuchamos pistones que se volvieron. Los dejo que se volvieron. Una máquina que se volviera a la vida. Las portas de Eden... abiertan. Tal vez Eden se ve que somos mutantes... y nos invitamos a casa. Estamos ahí en silencio. Los cinco de nosotros son mutantes... encontrados y creados por los dejo. Esto se siente como respuesta a la pregunta que ha plagado nuestras vidas. ¿Quién somos? ¿Y vamos a entrar y descubrirlo? ¿Quién somos? 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 ¿Quién eres? ¿Quién somos? ¿Quién somos? ¿Quién somos? ¿Quién somos? ¡Nosotros tenemos todos! a poder coger, porque hemos reventado el suelo. ¿Y dónde estaba la puerta? Oye la puerta. ¿Salta? No. Vale, pues nada, nos quedamos sin botín. Vamos a recoger todo, que hemos matado unos cuantos al otro lado. ¿Sabes que fue un combate bastante interesante? Lo hicimos bien. Improvisamos mucho, pero al final salió bien. No se me ocurrió que el gigante se fuera a activarse, pero se activó. Vale, aquí hay algo. No, pero hay un nivel superior, así que vamos a comprobar. Aún nos queda el otro hermano, que atacaremos ahora. Aquí nosotros no dejamos supervivientes. Anda, un carnicero. Hace muchísimo que no vemos uno de estos. Con un acorazado sectario detrás. Nada, pero yo quiero enfrentarme... ...al hermano primero. Si me lo cargo, todo lo demás va a caer. Irremediablemente. Vale. Eh... Worming. Haz los honores. ¡Pum! pronto sabremos si hemos limpiado a todos los demás o no vamos a ir cogiendo posiciones por esta zona perfecto parece que no nos han detectado así que este está así como un poquito ahora hay que repetir la hazaña con el hermano conmigo señores a menos que podamos encontrar una manera de subir hacia el cazador de arriba no, si subo me pilla vale a ver hasta donde viene aquí me parece una buena zona para emboscarlo tú no, Borming déjalo tontito y ahora rodeamos y acribillamos sin hacer ruido sigue aturdido eso sí, tiene una cantidad de vida doble tiro venga, ahí estamos con un crítico por ahí de por medio y cada uno y parece que nuestros problemas se van uuuh, dos botiquines gastamos tres ya hemos recuperado casi la más de la mitad a ver señores venís conmigo sobre todo Dux vienes conmigo vamos a ver como hacemos esto emboscamos aquí vamos a separarnos subo a Dux y embosco rápido fuimos rápidos o me pillaron no te han detectado bien esa es la idea para qué empezamos con este que va a controlar mentalmente al acorazado sectario lo absorbe lo desoludo eso empieza mal seguimos eh, tú no tú eh, absorbe cargas entonces nada pues doble disparo obviamente no con esto ya nos han detectado vamos a movernos un poco por ejemplo nos ponemos aquí quedamos en cobertura y así doble disparo venga doble impacto y uno de ellos crítico Dux cambia de arma ya te han detectado no le vas a disparar a ese le vas a disparar a ese con posibilidad de crítico crítico se queda dos de vida suerte en la vida eso va a doler pero es el único disparo que va a hacer porque está muerto esto sí que va a doler o lo paramos vamos a por el cazador obviamente 10 de daño que se lleva eh, puedes subir arriba no, porque estamos bloqueando la puñetera puerta eh ven para aquí tomamos posiciones dispara crítico magnus cambia de arma te vienes para aquí junto al fuego a ese no que está muerto a este que bestia le quedaba uno de vidi y estaba quemado era obvio que iba a morir por eso no no tenía sentido gastar el tiro y te quedas ahí en el medio a mi me vale mira le coges la espalda le dan los buenos días muy amablemente si es crítico mejor ahí está se acabó piezas de arma botín y el otro daba aquí estaba aquí piezas de arma le agrupamos y seguimos explorando bueno parece que esta zona la hemos superado así que nos tocaría entrar ya en el arca a ver que encontramos edén he subido a nivel máximo por lo tanto ya puedo desbloquear todo lo que queda nope 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 no porque 8 puntos aquí son 14 que nos faltan igual es hasta el 80 o así vale no hay un objetivo que digamos es por aquí así que vamos a explorar empezamos por un pasillo y vamos a por los demás vale tenemos un botiquín una nota proyecto cancelado se ha ordenado se ha ordenado la evacuación y la destrucción de todas las investigaciones incluido los sujetos biológicos sanos a muchos de nosotros no nos ha gustado esta orden no solo por cuestiones éticas sino porque se perderá todo lo que hemos logrado la noticia ha afectado especialmente a Ingmar que se ha encerrado en la sala de nacimientos con los sujetos dentro y se niega a abrir la puerta empieza a pensar que el tal Ingmar es el anciano el anciano que tenemos en el arca todo apunta a ello vamos nos salvó de pequeños y demás nos sacó de aquí conoce la ubicación de este sitio esa es mi teoría que el tal doctor Ingmar que hemos encontrado tropecientas notas de él ¿cuántas de hecho nos faltan por encontrar? cuatro aquí parece que hay otra reagrupamiento militar el centro de mando ha entrado en pánico tras la pérdida de órbita Z1 han ordenado que todos los robots y el equipamiento del ejército regresen directamente a la unidad Z se confirman mis sospechas sin ninguna duda estamos en guerra solo espero que acabe rápido gane quien gane nos habremos saltado alguna nota porque nos quedan tres más guadar más guadar más guadar todo se rompe pero quiet ¿es que dormen? No sé por qué el Elder nos llevó a salir de este lugar, pero creo que vamos a descubrirlo. No lo creeré. No lo creeré. No lo creeré. Si fuera necesario, a sus diplomáticos y científicos. Es un día triste para todos nosotros. Vale. Dos notas que nos faltan por encontrar. No estaba la puerta. Aquí. Vamos a explorar el patio de juegos antes de entrar por la puerta. Ver si hay más puertas también, ya que estamos. Parece que no es el caso. Sí, hay una puerta ahí y una puerta lateral. Vamos a empezar por la lateral. Vamos a ver. Este lugar está brincando con mi cabeza. Esto no puede ser una foto de mí, ¿verdad? Hombre, a ver. Una foto, una foto tampoco es que sea precisamente, ¿eh? Un dibujo, te lo compro. Una foto. Le falta realismo. Vale, tenemos otra nota. Vamos a cogerla. Informe de DENX ósea S12. Regresión de la masa ósea frente a los tejidos blandos. Masa corporal total, masa ósea. En aves, paseriformes, N igual a 96. Cuadrados negros, línea continua, roedores, N igual a 39, diamantes grises, línea discontinua y murciélagos, N igual a 34, círculos blancos, línea de puntos. Los datos sin procesar están en el material electrónico suplementario para la masa de los esqueletos de mamíferos. Se añadió un 15% para compensar el hecho de que los huesos de mamíferos no están neumatizados, pero contienen tuétano. Las curvas de la regresión no difieren de forma significativa. P igual a 0,30. La compensación de las masas óseas mediante el análisis de con varientes demuestra que la masa de los esqueletos de aves no se distingue de la de los ruedones. P igual a 0,18. Y ahora sí que nos faltaría solo una nota más. Tenemos 12 de 12 y 24 de 25. A ver si la encontramos. O nos la saltamos por atrás, no lo sé. Muy bien, pues hasta es posible y todo, que haya mutantes en Edén. Siguiente sala. Vale, tenemos ahí la nota que nos faltaba. Las tenemos todas. Análisis de ADN 67. Los datos arrojaron una probabilidad máxima de 0,20 PNG para dos haplotipos, combinando A y C por un lado y Y1 y Y2 por otro, y de 0 cuando se examinaron los cuatro haplotipos. El margen de confianza del 95% para PNG fue de 0,0083. O no lo tengo muy claro. Es 0 y 0,83 o 0,0 y 83. Para dos haplotipos y 0,028 para cuatro haplotipos. El margen de confianza de dos haplotipos es considerablemente más amplio porque se combinaron los haplotipos A y C, lo que oculta el hecho de que en los cerdos domésticos sobre ellos T1 el haplotipo A es más frecuente que el haplotipo C. 64% versus 36% entre los haplotipos europeos. Mientras que en los jabalíes salvajes norteños T1 el haplotipo C es casi cinco veces más frecuente que el haplotipo A. 17 frente a 83%. Pues hemos completado también todas las notas. Las hemos encontrado todas. Así que tenemos toda la información que podíamos tener. Supongo que ya no nos quedará demasiado por explorar. Ya tengo que entrar en las cápsulas o entrar a la siguiente puerta, diría yo. Mira, la pantalla con las luces. Si queremos respuestas, eso es un buen lugar para comenzar. No, 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 no. El escenario se despeje en una última imagen. Un profil de empleado. Un científico del proyecto de Mutant. Dice que su nombre es Ingmar Edison. Su cara. Cuando vemos su cara, los ojos miran en nosotros. No podíamos creerlo. que es él. No podíamos usar el proceso. El profil dice que su estatus fue revocado. Después de los experimentos de la Torre. Los experimentos de MUTantos. Los experimentos tendrían a volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Pues parece que hasta aquí ha llegado este Road to Eden, un final un poquito más abierto de lo que me habría gustado, me habría gustado tener esa conversación después como cierre con el anciano. Pero bueno, supongo que solo tendremos, si es que algún día sale esa segunda parte de Beyond Good and Evil. Pero hasta aquí ha llegado esta serie, hasta aquí ha llegado este episodio final. Ha sido un combate final, la verdad es que un poquito peor de lo que me esperaba, me esperaba un poquito más de dificultad. Hubo combates más complicados a lo largo de la trama. El de Lux, por ejemplo, fue bastante más complicado. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que Lux era un jefe opcional y este en cambio era obligatorio. Pero bueno, quitando esos detalles, la verdad es que el juego me ha parecido una auténtica pasada. Me ha gustado muchísimo. Y espero jugar, o traeré, o espero no, traeré al canal más juegos de este estilo. Porque llevo dos, es decir, el primero juego que jugué fue el Quimera Squad. Después vino, ¿cómo se llama este? El de Dungeon of Nagelbook. Y ahora este Mutant Gear Zero. Y la verdad es que los estoy disfrutando muchísimo. Los tres me han encantado. El sistema de combates me está gustando mucho. Tengo otros ya en la biblioteca de Steam preparados. Y lo dicho, si os ha gustado dadle a like al vídeo, suscribiros para más, un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias!